Soy Fisa, él es Rafa, y Rafa hoy, para los que fueron, dio una charla sobre AIMA Python, que es una librería para hacer inteligencia artificial con Python, que implementa la mayor parte del libro AIMA, Artificial Intelligence and Modern Approach, de Peter Norby, el director de investigación de Google. Esa libro estaba muy buena, muchas cosas contó él, pero también como contó él, tiene algunas cosas bastante feas y está recontrabandonada, y no está hecha para nada Python y demás. Así que, como la veníamos usando varios para dar clases y demás, se me ocurrió de empezar una nueva LIMP que haga lo mismo, pero que sea bien Pythonica, Python Moderno, con código mantenible, elegible, testeada, con buena documentación y demás. Arranqué y se unieron dos chicos más de Maquineris, y lo que tenemos hasta ahora, implementa buena parte de lo que tenía AIMA, y lo implementa con Python Moderno, con Python bien escrito, hecho lindo y demás. Ya también le comentamos a Peter Norby, dijo que está genial, que muchas de las cosas que hicimos él las quería hacer, y ahora lo está viendo más en detalle, como para decir bueno, que sea un reemplazo de la LIMP que tenía antes. Sitio de documentación, simple ahí, que es como se llama la LIMP, .readedocs.org. Pusimos bastante énfasis en que sea legible el código y que además esté bien documentado con ejemplos, fíjense que va quedando todo bien como usado y demás. Todo esto obviamente para quien lea el libro o conozca algoritmos de búsqueda y demás, si no van a estar medio perdidos. El repo por ahora está dentro de mi cuenta, pero estaría bueno sacarlo ahí y armar un team simple ahí o algo así. Sí, es bastante simple también. Así que, ah bueno, y no sé, estoy ya usándola para dar clases. Este año, los prácticos a mitad de año, dijimos, bueno, ya tienen la opción de usar simple ahí si quieren, en vez de IMA Python, y el trabajo final directamente le dijimos, háganlo con simple ahí, y salió re bien. Y el otro día también lo estuve usando para un caso de producción real, para una distribución de unas máquinas en una planta y todo, y anduvo perfecto. Así que está usable, está linda, y todavía le faltan un montón de cosas para hacerlo. Hay un montón de temas que el libro de Norby Gabarca, que hay que ir a leer. Así que si a alguien le interesa la inteligencia artificial, si tiene ganas de embarrarse con eso, está re bueno el libro para aprender, y es re buena oportunidad para aportar algo que parece que va a andar lindo. Eso nomás. Después vuelve FISA, y después va a emisor. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, ahora va David. ¡Gracias!